Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla, déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Felga S.A. Estamos de vuelta aquí en su programa Voz para el Cambio. Alfonso, yo te preguntaba, antes de la pausa, si Duarte estaba en la izquierda y otra cosa. ¿Cómo ve la izquierda dominicana a Duarte? ¿Cómo lo enfoca? Eso es interesante. La izquierda siempre ha estado asociada a los liberales. Es decir, cuando se habla de izquierda o derecha, hay una referencia a los que son conservadores en el marco político, y a los conservadores se les asocia siempre a la voracidad por el dinero, por el poder, por la riqueza, y por la violentación de los derechos más esenciales del ser humano. Y a los que están en la izquierda se les sitúa como liberales, o la gente que tiene una tendencia a procurar el respeto a los derechos de los demás, a no procurar la riqueza para sí, y un poco a pensar en el sentido de justicia. Desde esa perspectiva, Duarte era un hombre de izquierda. Y los de la izquierda siempre se asocian a un interés nacional, a un interés de patria. Los de la derecha no. Los de la derecha tienen, por objetivo central, riqueza, poder, acumulación. Y para los de la derecha no hay patria. Para los de la derecha hay riqueza, patrimonio. Desde esa perspectiva, entonces, Duarte sí, era un pensador de izquierda, y era un revolucionario de izquierda. En esa época todavía, por supuesto, no se hablaba de izquierda, o no se hablaba de derecha. Unos eran conservadores, otros eran liberales. Porque hay que recordar que Duarte, por ejemplo, funda el partido Duartista, un partido liberal, diez años antes de que se publicara en Europa el manifiesto comunista. Es decir, a la luz de hoy no se puede pedir que Duarte fuera comunista, o que Duarte fuera un hombre marxista, como alguna gente ha querido plantear. Duarte fue un revolucionario pre-marxista. Es decir, antes de que irrumpiera la teoría marxista, y toda la teoría del manifiesto comunista, ya Duarte había hecho aparición pública como político liberal. Entonces, desde los principios que Duarte encarna, Duarte era un hombre de izquierda. Duarte fue un hombre anticolonial. Duarte fue un hombre antiimperialista. Cuando Duarte dice, por ejemplo, si he vuelto a la patria con las armas en la mano a protestar contra la elección de mi patria, y no solo digo contra Estados Unidos, ya Duarte veía en cierne la voracidad de los Estados Unidos, cómo se iban engullendo a otros países, a otros pueblos, y cómo iban expoliando a otros pueblos, y el régimen de clavitud incluso que había en Estados Unidos en aquellos tiempos. Y Duarte dice, si no contra cualquier tratado que tienda a menoscabar el interés nacional, el interés del pueblo dominicano. Es decir, Duarte a temprana edad fue un hombre visionario, como un hombre liberal. Entonces, yo sitúo a Duarte realmente como un hombre de izquierda. Ahora, la izquierda en los últimos tiempos ha ido comprendiendo el pensamiento de Duarte. En un principio, cuando se organiza la izquierda en la República Dominicana, lo hizo actuando, teniendo como referente a pensadores universales. Lo hizo actuando desde Carlos Marx, o Federico Engel, o Lenin, y más acá en el tiempo desde Fidel, desde Che Guevara, o en Europa desde Granchi, desde Trotsky. Pero no lo hizo en principio pensando en Juan Pablo Duarte. Sin embargo, Manolo Tabárez Justo actuó siempre desde el pensamiento del padre de la patria. Y las posiciones políticas de Manolo Tabárez Justo fueron por una convicción duartiana, una convicción de patria. Y el propio Francisco Alberto Camaño de Ño, cuando hace patria desde el 65, en la Revolución de Abril, y desde el 28 de abril, cuando tuvo que asumir una postura firme frente a la intervención norteamericana, lo hace desde el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y aquel discurso memorable de Francisco Alberto en el Parque Independencia, él invoca al padre de la patria, invoca a Juan Pablo Duarte. Pero en los últimos años, 10, 12 años, en la izquierda dominicana ha habido un proceso interno de reflexión, de ir asumiendo el pensamiento, la conducta ética del padre de la patria. Entonces, yo pienso que hago un despertar en la República Dominicana con el pensamiento del padre de la patria. Pero mi mayor satisfacción está en esa juventud que ha estado asumiendo la necesidad de un pensamiento renovador en la República Dominicana. Y cualquier acción en el pensamiento para renovar la política tiene que pasar necesariamente por el ejemplo del padre de la patria. Porque es el ejemplo ético, es el ejemplo de firmeza y es el ejemplo de amor. La política para dar frutos tiene que partir del amor. Sin amor no puede haber cambio en una sociedad. Sin amor no puede haber cambio en los acontecimientos políticos. Y Duarte actuó siempre desde el amor. Por eso decía, el único modo que veo para reunirme con la familia, el amor a la familia, era independizar la patria. Y por eso dispuso o solicitó a su madre que dispusiera el patrimonio de la familia para independizar la República. Es decir, Duarte es el lente necesario en las reflexiones hoy para poder reformar y transformar la política en la República Dominicana desde una perspectiva ética, que es lo que se impone. Porque si hay niveles grandes de pobreza y de desigualdad la República Dominicana es producto de la corrupción. Es porque en nuestro político no hay amor al prójimo. Solo hay amor a la acumulación del dinero. Por un dinero ajeno, que es el dinero de todos, que es el patrimonio público que se lo están robando. Así es. Volviendo al tema juventud. Juventud y Duarte. ¿Tú piensas que es posible que Duarte haya ejercido un real apostolado? Porque yo veo que Duarte tuvo como constante en su discurso a la juventud. Es que Duarte fue joven y aunque físicamente murió siendo un anciano, mentalmente, intelectualmente y con sus intereses políticos, Duarte siempre fue joven. Y de esa perspectiva Duarte murió joven. Porque muere siendo antiimperialista. Y muere con una carga de amor inmensa a la patria. Y muere o se va físicamente de este mundo con una firmeza en la pureza en su ideología. Pero hay que pensar en que Duarte, con apenas 16 años, cuando sale del país a estudiar, ya Duarte avizora su compromiso con la patria. Y cuando el capitán del barco, que lo trabaja de Estados Unidos y después a Europa, le dice que no tiene patria, que no tiene nombre porque están besando las manos de sus antiguos esclavos, Duarte le dice tenemos patria y tenemos nombre. Duarte somos república dominicana. Y cuando Duarte retorna de Europa, de Barcelona específicamente, no le ha cumplido 20 años de edad. ¿Y qué hace Duarte cuando retorna? Organizar la juventud, darle clase a la juventud, adoctrinar la juventud. Ahí en la tarazana, en el almacén de su padre. Y cuando Duarte funda el partido Duartista en 1838, apenas tiene 25 años de edad. Pero fíjate Alfonso, que Duarte además fue, si se quiere, un artista. Porque él organizó a la juventud también. Y buscó estrategias como por ejemplo el teatro. El teatro para lograr un enganche emocional con esa juventud que comenzaba a conocer su ideario. Ahí tú me permites ir a una reflexión honda de las condiciones de estratega del padre de la patria. Y creativo. De las condiciones de estratega y de organizador del padre de la patria. Duarte tuvo claro que el desenlace para la independencia, para la separación de la República Dominicana de Haití, tenía que ser por la vía militar. Porque a un ejército de ocupación no se le expulsa con poesía. Aunque la poesía puede ser un instrumento de trabajo y de agitación política en un momento dado. Por eso Duarte en 1834, dos años después de llegar al país con apenas 21 años, se enrola en el ejército de ocupación para aprender el manejo de las armas y el arte de la guerra. E insta a los demás trinitarios, a los demás jóvenes que están con él, también a organizarse, a prepararse en el arte militar, en el arte de la guerra. Porque entendió claro como estratega que tenía que caminar hacia allá. Pero el hecho de que Duarte empiece a organizar a los jóvenes con apenas 19 años, da una idea del valor de este hombre. Porque en un gobierno de ocupación, decidirse por organizar a la juventud, para luchar por la independencia, hay que tener unos timbales, hay que tener un valor, hay que tener una visión y hay que tener un temple de hombre guapo, de hombre decidido, de hombre a hombre, para hacer eso en un régimen de ocupación. Pero es la visión estratégica. Cuando Duarte funda el Partido Duartista, en el juramento trinitario, ya Duarte asume la condición de jefe, de líder, de guía, en mano de nuestro presidente, general Juan Pablo Duarte. Y acto seguido, Duarte empieza a dar rangos militares a los demás trinitarios. Nombra a uno coronel, a otro coronel, a otro capitán, a otro teniente. Es decir, Duarte funda una estructura militar. Y cuando siente que ha sido delatado por Felipe Alfago, el gran traidor, Duarte tiene que cerrar el Partido Duartista, o la Sociedad Secretaria de la Trinitaria, y funda entonces una sociedad dramática, cultural, artística, para llegar al pueblo a través del arte. Ahí encajo con tu pregunta. Entonces, a través del arte, Duarte sigue agitando la sociedad, sigue organizando, sigue creando conciencia. Y Duarte organiza, monta obras de teatro que trajo desde Europa en sus libros, en los libros que trajo. Y Duarte, a través de ella, crea sátira frente al gobierno de ocupación para crear conciencia en la ciudadanía. Si Duarte, con su visión estratégica, se da cuenta de la parte militar necesaria y de la parte del arte para llegar a la población, porque ya el camino legal con la Trinitaria se le va a cerrar por la delación. Porque Duarte fue víctima de los delatores. Y ese es un capítulo interesante en la vida de Juan Pablo Duarte. Tú sabes que Salomé Ureña fue la poetisa patriótica más importante, como lo decía al principio. Y ella utilizó, ella decía que ella empuñaba su pluma. Ella escribía. Y su pluma era el arma que su padre le enseñó a empuñar para luchar por la patria. Definitivamente. Y a Virna García la hemos invitado a cantar en este espacio, pero las circunstancias nos llevaron a conversar. Y qué buena conversación. Vamos a una brevísima pausa para retornar con Virna y la guitarra, para que realmente haga su oficio de cantar. Y cantarle a la patria, cantarle a Duarte en el marco del bicentenario desde la pluma excelsa de la primera poetisa de la patria y de la primera prócer artista de Salomé Ureña, cantando a la patria y al 27 de febrero. Una brevísima pausa y retornamos aquí con Virna García, la guitarra y su voz cantando a la patria. La guitarra y su voz cantando a la patria Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. La Patria La Patria La Patria se quiere día a día. La Patria no es solo 27 de febrero, no es solo 26 de enero. La Patria, la república es todos los días, en el desbordamiento amoroso de sus hijos, de sus hijas. A La Patria se le sirve con amor, con tesón, con desprendimiento. Pero también a La Patria se le canta. Y al Patricio Mayor también se le canta. Salomé Ureña le cantó a La Patria y le cantó a Duarte. Virna García, en el marco del Bicentenario, también le canta desde Salomé a Duarte y a La Patria. Con nosotros, en Voz para el Cambio, Virna García y su guitarra. Desgarra, Patria mía, el manto que vilmente sobre tus hombros puso la bárbara crueldad. Levanta ya del polvo, la ensangrentada frente, y en tono el himno santo de unión y libertad. Levántate a ceñirte, la pura y pura de gloria. Oh, tú la predilecta del mundo de Colón. Tu rango soberano, disputale a la historia. Demándale a la fama, tu lauro y tu blazo. Más hoy que ella aparece, renaces a otra vida. Con santo regocijo, descuelgo, pilaú. Para decirle al mundo, si te juzgo vencida. Que Fénix resucitase en nueva juventud. Oh, patria idolatrada. Atrévete a ser reina del mundo de Colón. Tu rango soberano, te guarda ya la historia. La fama te presenta, tu lauro y tu blazo. La fama te presenta, tu laura y tu laura y tu laura y tu laura. La fama te presenta, tu laura y tu laura y tu laura. Entre aplausos de asombro gigantea, espléndida que es que ella se levanta. Venciste, oh Dios, qué gloria. Venciste, patria y tu preclaro nombre. Con destellos de luz graba la historia y de tributa admiración. El hombre venciste, oh Dios, qué gloria. Venciste, patria y tu preclaro nombre. Con destellos de luz graba la historia y de tributa admiración. Admiración, admiración. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un sortidor. Mi verso es un sortidor. Queda un agua de coral. Mi verso al valiente atrapa. Mi verso breve y sincero. Es del vigor de la sed con que se funde la espada. Yo te quiero ver eso, amigo, porque cuando siento el pecho, ya muy cargado y deshecho, ya muy cargado y deshecho, parto la carga. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un sortidor. Mi verso es un sortidor que da un agua de coral. Mi verso al valiente atrapa. Mi verso breve y sincero. Es del vigor de la sed con que se funde la espada. Yo te quiero ver eso, amigo, porque cuando siento el pecho, ya muy cargado y deshecho, ya muy cargado y deshecho. Parto la carga contigo. La voz y la guitarra de Virna García, un canto a la patria, un canto a la libertad. Y ahí terminaba ella con un verso, creo que de José Martí. Sí. Y había los dos primeros cantos de Salomé Ureña, esos cantos de compromiso con la patria de Salomé Ureña, que es la primera poetisa de la patria, no solo por la calidad de su arte, de su escritura, sino también por el nivel de compromiso de Salomé Ureña con la patria y con el ideal febrerista de Juan Pablo Duarte. Decía Duarte, seguid jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía. Virna, seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra generación, de nuestra regeneración política, de nuestra independencia nacional, única garantía de las libertades patrias. Es decir, el padre de la patria siempre confió en la juventud. Siempre, siempre confió en la juventud. Por eso, Virna, este despertar de los jóvenes, yo espero que no sea una moda, sino que sea un compromiso real, sincero, de conciencia y un compromiso vertical con los cambios necesarios y que son posibles en nuestra sociedad. Virna, desde el arte es mucho lo que se puede hacer en el marco de este bicentenario del natalicio de la patria. Y Duarte, que fue un hombre fuera de serie y con ese compromiso siempre con la patria, nos dijo, el amor a la patria nos hizo contraer compromiso sagrado para con la generación venidera. Necesario es cumplirlos o renunciar a la idea de aparecer ante el tribunal de la historia con el honor de hombres libres, felices y perseverantes. Y a propósito de todo esto, Virna, tú me hacías una pregunta interesante en la conversación. Si Duarte era un hombre de izquierda, y yo digo más, Duarte era un hombre de izquierda y de izquierda radical. Hoy, esa izquierda nuestra que ha estado pregonando por 40 años, patria o muerte venceremos, como un eslogan del Che Guevara y de Fidel Castro, que lo lanzaron en 1961. Pero que resulta, que Duarte, 100 años antes que Fidel y que el Che, dijo exactamente lo mismo. Y dijo Duarte, adelante, Patricio Constante, por la patria vencer o morir, es infame quien dude un instante, que sin patria es mejor no vivir. Y en un momento, tú musicalizaste eso y lo presentamos aquí en un programa, en Ecus, en el programa Educación, Cultura y Sociedad. Oiga lo que dice Duarte, adelante, Patricio Constante, por la patria a vencer o morir, es infame quien dude un instante, que sin patria es mejor no vivir. Por la patria a vencer o morir. Es lo mismo que Fidel y el Che dijeron, patria o muerte venceremos. Si tú lo recordar y pudieras darle con la guitarra, aquel texto, adelante, Patricio Constante, por la patria vencer o morir, es infame quien dude un instante, que sin patria es mejor no vivir. Bueno, Virna, así andamos en este pregonardo artiano, en el marco del bicentenario. Y recuerden, amigos y amigas, el bicentenario del natalicio del padre de la patria no es solo 26 de enero, es todo el 2013. Así que nos tendrán aquí reflexionando todo el año sobre la vigencia del pensamiento del padre de la patria. Sobre su ideario, su ejemplo, su verticalidad, su nacionalismo radical, tan radical, que decía Juan Isidro Jiménez Grullón, en el año 1976, que el pensamiento del padre de la patria da para la revolución socialista en la República Dominicana. Virna, algún mensaje final desde tu apostolado como artista, como maestra, sobre el pensamiento y el ejemplo del padre de la patria. Bueno, yo pienso que la juventud debe tomar como referente, pero un referente sagrado, sagrado. Porque es que Duarte fue nuestro apóstol de la libertad, nuestro prócer, inmaculado, puro. Y la juventud debe tomar eso como algo, como si fuera leer la Biblia, leer la Biblia y tomarlo para la vida diaria, para su diario vivir. Es decir, es mi propuesta, porque si no, vamos a morir como república. Y entonces, se puede decir que lo que Duarte hizo, entonces, no valió la pena. Porque si no lo hacemos, es porque entonces, no lo merecemos tampoco. Y esa juventud que ha estado en la calle en los últimos meses, calles y plazas del país, lo ha hecho levantando el ideario de Juan Pablo Duarte. Y Duarte nos dijo, mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Por eso, los que se roban el erario están traicionando a la patria. Porque están llevando a la miseria, a la indigencia y a la muerte a los menos pudientes en la sociedad, a los más devalidos. Porque es la corrupción la que deja a los hospitales sin medicamentos. Es la corrupción la que deja a los jóvenes y a los niños sin educación, sin escuela, sin aula, sin pupitres, sin materiales, sin materiales, para aprender. Y Duarte nos dijo más, a propósito del trabajo. No he dejado ni dejaré de trabajar a favor de nuestra santa causa, haciendo por ella, como siempre, más de lo que puedo.